¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú, al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Hoy es sábado 24 de agosto del año 2024. ¿Cómo llama tu papá? Javier. ¿Está vivo? No. ¿Tu mamá? Carmen. ¿Vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi hijo. ¿Sólo tienes un hijo? Sí. ¿Cómo se llama? Oliver. ¿Cuántos años tiene? 24. 25. ¿Qué te pasó con el papá de él? Nos separamos. ¿Hace mucho tiempo? Sí, ya pues casi 20 años. No, casi no. 20 años. ¿Cómo se llama él sin apellido? Luis. ¿Qué te pasó con Luis? Tuvimos diferencias irreconciliables. No nos entendíamos. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Estoy dispuesta a desbloquear mi vida. ¿Y es que está bloqueada? Sí, en varios aspectos. No logro avanzado, pero no como debería o como quisiera que fuere. Una cosa es como debería y otras cosas como quisiera. Un ejemplo, un estudiante en el colegio debería hacer los deberes, debería madrugar, pero él quisiera irse a la cancha a jugar fútbol. Entonces, ¿es distinto el debería y el quisiera? Entonces, ¿es todo lo debería? Porque quiero, quiero. Y hago lo posible. ¿Y qué es lo que quieres? Yo te ayudo hasta donde pueda. Ya. A ver. Tengo distintos problemas, podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, puedo estar en una mejor posición y no lo estoy. Ah, y si puede, ¿cuál es el problema? Ah, que no me dejan. O sea, estuve en una posición interesante, vino alguien y me sacó porque, porque quiso. Ya está, listo. ¿Porque no podías estar en la posición? Claro que podía. Claro, porque tengo las competencias y tengo todo. Pero son cuestiones de política o de amigos que no, que sí, que quiero que hagas esto de esta forma. O, pues, tú no me sirves porque tú estás sobrecalificada y yo no te puedo mangonear, podríamos decirlo. Eso es. Entonces, eso me ha pasado ya varias veces. Otro detalle es, por ejemplo, con el dinero. No lo puedo disfrutar porque es mi dinero. Exacto. No, tampoco es su dinero. Voy a sacar un billete colombiano. Colombiano. Igual te voy a hacer con un billete norteamericano. ¿De qué fuere? Saco un billete. Muy claro aquí dicen el billete. Esto es propiedad del Banco de la República Colombiano. Ah, bueno. Y si saca un dólar, dice, esto es propiedad del Tesoro Norteamericano. Dice Banco Nacional. Es propiedad del Banco Nacional. Por eso se llama medio circulante. Usted lo tiene que circular. Porque eso es del Estado. Ya, pero lo circula. Pero no lo circulo yo. Lo circula el que se lo llevó. Porque usted lo puso a circular. A no ser que sea un asaltante. Si es un asaltante y le robó el dinero al salir del banco, sí. De lo contrario, usted lo puso a circular. Claro, pues, por eso le digo. O sea, no lo disfruto porque o me lo roban o... ¿En serio que se lo han robado? ¿Cuántas veces? Sí. Varias veces me han robado. Y me han robado en mi casa encima. La última vez he sido haciendo una mudanza hace un año. Y saqué el dinero para pagar la mudanza. Al final no lo encontré. Porque los que se habían hecho la mudanza se habían mudado con mi plata. Ah, pero ellos se autopagaron. Ellos no volvieron a cobrarle después la mudanza. Obviamente me volvieron a cobrar. Tenía que pagarles porque yo el dinero no se los había dado. Ellos me lo habían cogido. ¿A usted le costa que ellos se lo cogieron? Claro, porque nadie más había. No. No. Usted está prejuzgando. Mientras usted no vea, mientras usted no tenga pruebas, usted no puede prejuzgar. A ver, le digo. Ese dinero estaba puesto en un cajón que estaba ya listo para que ellos lo carguen. Yo lo dejé ahí. Voy a buscar. O sea, lo dejé ahí. Y estábamos cargando las cosas. Regreso para guardar el dinero. Y ya no estaba. Entonces, si solamente estaba yo y los señores que hacían la mudanza y la plata ya no estaba y yo no la tenía, ¿quién se la llevó? A no ser que haya desaparecido porque es otra posibilidad. Eso sí me ha pasado. Que aparece, me apareció así, de la nada. Eso es. Vea, el caso real mío aquí, mío, aquí. Tengo una cámara de vídeo puesta en la mesa del comedor. La tengo lista para regalársela a un primo de filmar. Viene una persona a fumigar el apartamento que lo contrató el edificio. Fumigó por todo el apartamento. Vino mi empleada del servicio que viene una vez cada dos semanas. Cuando voy a ver, la cámara desapareció, ya no estaba. Yo no puedo juzgar quién se la llevó. ¿Que se la llevaron? Sí. Pero no puedo decir que... Pero pero hace mucho tiempo, yo le estoy diciendo en el mismo, o sea, en el mismo día, en el transcurso que habrá sido, pues, ¿qué? Una hora. Dentre... Yo sé que está la plata allí y cuando voy a ver... Ya no está. Entonces, eso sí, no... Es indudable. Bueno, pero igual usted me dijo que también se ha encontrado cosas. Entonces, una cosa compensa con otra. Sí. Y otra cosa que me suele suceder es que la gente mucho me pide prestado. Es mi familia, no otras gentes. Y... para que me devuelvan es otra historia. Es otra historia. Una historia es la del préstamo y otra historia es la del pago. Son dos historias distintas. Por eso le digo. Esa es otra historia porque o no me devuelven o me demoran la eternidad. Tengo que estar recordándoles que tienen que hacerme la devolución del dinero. Entonces, por eso le digo que no disfruto de mi dinero. Del dinero... Entonces, yo voy a poner aquí disfrutar mi dinero. Sí. Disfrutar mi dinero. Y resulta que es suyo mientras lo disfruta. apenas ya lo disfrutó ya no es suyo. Es que ya no lo tengo. O sea, porque me sirve de algo, ¿no? O sea, no sé, en comprar cosas, en irme de viaje, en regalar cosas. Para eso sirve el dinero. Listo. Entonces, ya puse aquí disfrutar mi dinero. ¿Qué más quieres cambiar hoy? ¿Qué más quiero cambiar? Es que tengo también un par de problemas de mi cuerpo. Por ejemplo, tengo cálculos en los riñones que no me fastidian mucho, pero de todas maneras... Si usted es químico, farmacéutica, ¿usted sabe cómo quitar eso con sal epsom, con sal de Inglaterra? Una copita de sal epsom o sal de Inglaterra disuelta en un litro de agua y cada día se toma una copita de agua de esa ya preparada y a los pocos días ya no tiene los cálculos, ya lo disolvió. ¿Ah, sí? Porque aquí hay varios medios naturales. He probado. Pero no ha probado el ques, porque si hubiera probado el ques, ya estuviera sana. Pero sí, se supone que el agua y el agua de papa y el no sé qué de la piña y todo, deberían haberlo sacado. Recién me ha hecho una ecografía y todavía tengo. Bueno, tengo menos, pero ahí está. Ah, bueno, tiene menos, o sea que está reconociendo que sí le ha funcionado eso. Sí, sí es porque tenía los dos riñones, ahora solo tengo en uno. Ah, no, listo, entonces ya usted está trabajando en la solución. ¿Qué más? Claro, me preocupa. Y otro problema que es que tengo recién es, hay algo en mi cerebro que está, que hace que mi comunicación no sea fluida, o sea, a veces quiero expresarme y no me salen y no me salen las palabras o me sale la palabra pero no la pronuncio bien. Entonces, a veces no me salen las palabras, a veces, no es siempre. No, no, no es siempre. Por ejemplo, estamos conversando tranquilamente ahorita, pero a veces se me traba, no puedo expresarme, entonces, este, y tengo un dolor fuerte en la cabeza, muy agudo. Dolor fuerte en la cabeza. Sí, y, y sí, me, me postra porque es un dolor muy agudo. Listo, ¿lo quitamos? Lo quitamos. Quitémoslo. También, sí, los cálculos, las cosas en la cabeza y mi visión que ha disminuido demasiado para, para, para 54, años. ¿Cómo que sí? Tengo una visión de como de 64. ¿Y quién dice que eso va por los años? Entonces, yo que tengo 76, ¿qué visión debo tener? ¿Cuántas gafas? De un niño. Sí, yo sé que tengo gafas aquí de todas las formas. Yo también. Mire, mire, aquí las tengo por montones, vea. Yo también tengo así una colección. Es que eso es normal. su ojo izquierdo, su ojo izquierdo, su ojo izquierdo tiene 54 años y el derecho tiene 54, entre los dos tienen 108 años. muy buenos ojos. Obvio, sí, han durado bastante, ¿no? Le imagínate 108 años entre los dos ojos. Sí. Para eso están los oftalmólogos y las gafas. sí, pero, o sea, yo siempre he usado gafas desde joven, o sea, desde 17 años y la medida es muy baja, era muy baja y pues cambiaba cada dos, tres, cuatro años. Después ha ido, aumentaba, pero poquisísimo. Y cada dos años cambiaba mis gafas. Ahora tengo que cambiarlas cada tres meses. No, cada tres meses tampoco exagere. Si me dicen cada año, sí le creo. No, por eso es que me preocupa, porque yo sé que cada año sí no hay problema. O sea, la frecuencia con la que las cambiaba hasta hace dos años era dos años ya no las cambiaba, pero a raíz de ese dolor que me tengo en la cabeza me fijé que mi vista se deterioraba. entonces me venía ese dolor punzante y automáticamente deterioraba mi vista. Entonces, y es real porque voy cambiando los lentes que los estiro a más, a más, a más cada cuatro meses y es exagerado. Sí, cada tres meses y cuatro es exagerado. Ahí sí tienes razón. Ahora miramos qué pasa. sí, porque yo he preguntado al oftalmólogo que han hecho todas las pruebas y me han dicho que mis ojos están bien. He ido al neurólogo pero ese neurólogo tengo que sacar cita en 15 días para ver si es que me hacen o no una resonancia. un momento que acaba de decir una cosa que ya si no estoy de acuerdo. Ojo lo que me dijo. Tengo que cambiar gafas cada cuatro meses. Las gafas se las cambia el oftalmólogo porque usted no hace autodiagnóstico. Usted va al oftalmólogo y él se las cambia. Pero resulta que me acaba de decir voy donde el oftalmólogo y me dice que mis ojos están bien. Entonces yo pregunto un oftalmólogo que le está diciendo que sus ojos están bien ¿cómo le cambia las gafas? A ver, espérense. Aquí hay dos cosas diferentes. En el oftalmólogo he ido precisamente porque yo de repente había algo en mis ojos porque tenía puede ser cualquier tipo de enfermedad que uno no sabe. Cataratas, no sé, glaucoma, qué sé yo. Han hecho esos exámenes para descartar ese tipo de cosas. Y fisiológicamente, o sea, anatómicamente mi ojo está bien. Pero el ojo per se no es lo que nos hace ver sino que el ojo captura cosas que transforman en el cerebro y nosotros tenemos la imagen. Entonces, si no es mi ojo es otra cosa. Entonces, ahí ya tendría que ver el neurólogo. Bueno, ahora miramos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más quiero cambiar hoy día? La relación con mi mamá. Es así. Es mala. No es mala, pero también es distante. listo. Entonces, ¿está dispuesta a cambiarla? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más quiero cambiar hoy? Bueno, yo creo que eso es lo más importante ahora. ¿Hay miedos? Sí. ¿Hay rabias, enojos? Sí. Ah, y decía que era lo único. No, pues, pero es que lo que pasa es que esas rabias, enojos, traen como consecuencia, por ejemplo, que la relación con mi mamá no sea tan afectuosa, por ejemplo. Y sí, pues, por eso, por una rabia, yo no sé. Hay que quitar las rabias y los enojos, porque si uno no quita la infección, ¿qué se gana con ponerle en plástico, curitas, banditas? ¿Hay que acabar primero la infección? Obvio, hay que sacarlo de raíz primero, si no, no sigue. Eso es. ¿Hay tristezas? Sí. ¿Hay culpas? No, hay no. Bueno. ¿Qué sea? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá. Bueno, entonces, cierra los ojos y vamos a hacer un ensayo. Ya. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, cierra los ojos, de exploración psicoemocional, espiritual. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, recuerda ese momento que piensas y me lo dices. Si eras niña o grande, triste o miedo, ¿tú papá o la abuela? Uno. Dos. Si eras de día o de noche. Es de día. Es de día. Porque estamos en un parque en un sub y baja. Y estoy feliz. Yo voy a aprovechar que estás con tu papá para hacerle dos preguntas que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Javier, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Linda. Dígaselo. A su hija le gusta escuchar que usted se lo diga. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Dígaselo también. Además de muy linda e inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hija? Valiente. Dígaselo también. ¿Te sientes orgulloso de tu hija? Sí. ¿Cuántos abrazos le quieres enviar a esa hija que te pone orgulloso? Muchos. Envíele pues muchos mientras yo tomo café. Abrache esa hija linda. Apapáchela. Tu hija linda necesita varios consejos tuyos. Ella quiere disfrutar mejor el dinero. Tú que ya pasaste por aquí, tú que ya tuviste estas experiencias, ¿qué le aconsejas a tu hija para que disfrute el dinero? ¿Eh? No. Gracias. ¿Qué ha somatizado tu hija? ¿Qué le ha causado manifestaciones en el cuerpo? ¿Qué emociones? Odio, ira. Es que eso es perjudicial, Javier. Eso es como un veneno que algunas personas se toman poco a poco, diario, pensando que la otra se va a sentir mal, pensando que a la otra se le va a dañar el día. ¿Cómo se le va a dañar a la otra si el veneno me lo estoy tomando yo? Eso es la rabia, eso es el rencor. Por eso se llama resentimiento. Resentí y miento si digo que no me afecta. Por eso se llama resentimiento. Hay que retirar eso a tu hija. Hay que limpiarle ese corazón. Hay que sacar la rabia, el enojo, el coraje. ¿Y qué ponía rabiosa a tu hija? ¿Amor? ¿Amor? En ese caso, Javier, sería el desamor. Porque el amor, ¿cómo va a poner rabiosa a una persona? Si el amor es paz, el amor es armonía, el amor es encuentro. ¿Y a qué desamor se refiere tu hija con eso? ¿Familia? ¿La familia es muy grande o es muy chiquita, Javier? Es grande, se llama a contar a todos los primos, a todos los sobrinos, las tías, los tíos, y en ese caso son 51 personas. O la familia la podemos mirar desde arriba hacia abajo y en ese caso la familia sería Oliver y ella. Serían dos. ¿A cuál familia se refiere tu hija? Porque si esa es arriba, es la familia tuya. y de Carmen. Y si esa es hacia abajo, es la familia de tu hija, Oliver. Arriba. Hacia arriba. ¿Ella qué culpa tiene la familia hacia arriba? Ella es la jefe de la familia hacia abajo. Esa sí depende de ella porque es la descendencia de Janet. De ella sí depende la descendencia. De ella no depende la ascendencia. Si ella ni siquiera había nacido cuando comenzó la ascendencia. Es como decirme a mí que soy culpable del pecado original de Ana y Eva. ¿Yo qué culpa tengo? Yo no había nacido cuando eso. y es que ¿qué le pasa a tu hija con la ascendencia? Karma, dice. Es algo que traen de karma. Entonces, con menor razón tu hija se debe enojar, debe aceptar que eso es parte del karma, que a lo mejor en vidas pasadas ella se comportó igual o parecido. Entonces, dile a tu hija que eso es karma y que retire la rabia, el rencor, el resentimiento y que más bien vaya sanando ese karma. ¿Y cómo lo sana? Con el perdón, con la comprensión, con la tolerancia, con la paciencia. nombra a tu hija misionera de la ciencia de la paz, de la paz ciencia. Y tiene que ser antes de 36 años, porque si tu hija se demora más de 36 para hacer el cambio, ya que ni lo haga, ya que lo haga en la siguiente vida. preferible que lo haga hoy mismo para que disfrute por lo menos 35 años, asumiendo que este año no lo vamos a contar. 35. Tiempo más que suficiente para que tu hija disfrute. Que sea la 35 añera más feliz de todo Perú. que los incas se sientan orgullosos de ella. Entonces, retira de la rabia, retira los enojos, el coraje y en ese espacio le pones ciencia de la paz, paz ciencia. le pones perdón, tolerancia, comprensión, karma. Y karma, cuando ya se entiende, trae la calma. Entonces, cambia karma por calma. 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 Ponle mucha paz en ese corazón a tu hija. Que a partir de hoy tu hija sea todo amor. ¿Cómo está quedando, Javier? Bien. Maravilloso. Eso es lo que tu hija necesitaba hoy. un reencuentro un reencuentro con la armonía, con la paz interior, con la energía universal. ¿Cómo te parece tu nieto, Javier? ¿Cómo te parece, Oliver? Chico bueno. Entonces, dígaselo a su hija para que ella saque pecho. Janet, saca pecho. Ahora, hablemos del trabajo de tu hija. Tu hija es inteligente, tu hija es bonita, tu hija es buena mamá, tiene un buen hijo. Con respecto al trabajo, ¿qué tiene que aprender tu hija con los compañeros y los jefes? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? ¿ bereits Elderial? ¿Qué es lo que te parece? Y tú, Yaneth, repite lo que aconseja tu papá. No sentí nada. O sea que es algo que tú tienes que superar. Es tu karma y él no puede interferir. Entonces vamos a hacer una progresión al futuro. Nos vamos a adelantar en el tiempo. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Observa en un espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tienes 65 años. Observa si ya hay más canas en esa cabellera. Observa si todavía tienes algo de aquella belleza que tenías a los 54. Y observa si tu hijo todavía vive contigo. Físicamente no cambié mucho. No sé si mi hijo vive o no conmigo, pero somos felices. Estamos ríos. Muy bien. Continuamos siendo felices. Ahora avancemos más en el tiempo. 70 años. Observa cómo va esa setentona. ¿Sigue estar trabajando o ya te pensionaste? No, sigo activo. Sigo activa. Estoy activa. No sé si es el trabajo, pero sigo activa. Qué bueno que sigue siendo útil a la sociedad. ¿Aquello que soñabas con viajar y gastar dinero, al final cumpliste ese sueño? Sí. Muy bien. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. Muy bien. Entonces avancemos más en el tiempo. 80 años. Observa cómo va esa octogenaria. Ya hay arrugas, pero cada arruga en ese cuerpo tiene una historia para contar. Una anécdota. ¿Fuiste abuela? ¿Tienes nietos? No veo niños. Entonces parece que fuiste una abuela estéril, pero feliz. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. Bueno, vámonos ya para el final. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Te tienes que ir. ¿Ya? ¿Terminó? No puedes estar más tiempo. Tienes que soltarte ese cuerpo y continuar tu camino en la luz. Observa quién te está despidiendo. ¿Mi hijo? Porque en el otro lado... ¿Quién? ¿Mi hijo? Está mi hijo despidiéndome. Entonces despídete porque te tienes que ir Ya no puedes estar más tiempo aquí Te están esperando en el otro lado Vete en paz Que brille siempre para ti La luz perpetua Y observa quienes salen a recibirte en el otro lado Nadie, estoy en la nada, en el vacío total Perfecto Y cómo te sientes en ese origen En esa fuente En tu esencia Bien Muy bien Entonces desde ese Perfecto Ahora desde la esencia Desde el origen ¿Qué mensaje le quieres enviar allá abajo en la tierra A esa jovencita de 54 años? Que sea feliz Sé feliz Entonces ponle mucha felicidad en ese corazón A esa jovencita Mucha, mucha Todo lo más que puedas Esa jovencita tenía cálculos en los riñones Se los terminas de Eliminar De retirar Muy bien Esa jovencita quiere fluir mejor En el diálogo En la conversación En el intercambio de tertulia ¿Le ayudas con eso? Listo Entonces ponle más fluidez en las palabras Esa jovencita A veces Casi nunca Ocasionalmente Tenía un dolor intenso Fuerte en la cabeza Agudo ¿Qué estaba somatizando? Dolor ¿Qué lo estaba causando? ¿Qué emociones estaba transformando en dolor de cabeza? Pena ¿El qué? Pena La pena Pena Penita Pena ¿Y qué le estaba causando pena a ella? Un vacío ¿Qué tipo de vacío? Miedo ¿A qué le tenía miedo? A morir ¿A morir? Si eso es algo seguro que tenemos Es más seguro morir que conseguir dinero Es más seguro morir que ser feliz Todos Ricos Pobres Blancos Negros Todos vamos A terminar Ahora que tú estás en la esencia Ahora que estás en el origen ¿Le retiras ese miedo? Todo es completo Total Retiraselo Y donde estaba ese miedo Le pones cosas bonitas Le puedes poner por ejemplo A su hijo Oliver O si quiere poner algo más bonito que Oliver Que me ponga a mí ¿Listo? ¿Ya lo retiraste? ¿Ese vacío que ella sentía Se lo llenas ya con mucho amor De la fuente Del origen ¿Era vacío de qué? Es una pena Una nostalgia 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 es un recuerdo De algo que sucedió Y pasó muy agradable Y uno siente nostalgia recordando eso ¿Qué recuerdo le queda? Es del origen Ah, listo Ya recuerdo el origen Nostalgia al origen Pero dile que eso Vas a regresar al origen Díselo Dile que eso es transitorio Que eso es una misión Que está cumpliendo Que ella va a volver otra vez Al origen A la fuente Mientras tú la convences Yo tomo café Explícale que esto es una misión temporal Que a eso vino Una misionera Vino a cumplir un propósito Vino a prolongar la humanidad Vino a ser Co-creadora De una rama de la humanidad Vino como misionera De la ciencia de la paz La paz Ciencia Pero se peleó ¿Con quién se peleó? Con el origen Con la que le dio origen Con Carmen A eso No Con el principio Y no puede volver Claro que puede volver Janet Te vamos a mostrar Que vas a volver al origen Observe en el espejo del tiempo Tu vida Y pasa tu vida Ahí en el espejo del tiempo Como pasando una película Para que te des cuenta Que si tú Vas a volver al origen A la fuente Pasa la película Así como en cámara lenta Toda la película De tu vida Hasta el final Hasta el momento En el que te tienes que ir En la tierra Todas las aguas De todos los riachuelos De todos los lagos De todos los ríos Tarde o temprano Regresan al gran océano A la fuente Unas demoran más Otras menos Pero todas vuelven al océano Ahora que te das cuenta De que tú sí podías Volver al origen A la fuente ¿Cómo te sientes? Todavía no Hay algo que pasó Una culpa Si somos humanos A eso vinimos A superarnos ¿Cuál estudiante En un colegio Ha cometido errores? ¿Algún aborto? No ¿Mataste a alguien? No ¿Violaste a 20 hombres? No A ver ¿Qué más puede ser Así como de culpa? ¿Le robaste al Banco Nacional Todo lo que tenía En la caja fuerte? No ¿A entonces? Pero no fue No fue ahora ¿No? No ¿En una vida pasada? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos a este planeta? ¿Cuándo llegaron a dónde? A este planeta Estamos dañando el planeta Eso sí es cierto Ahí sí Estoy de acuerdo contigo Vivía mejor este planeta Cuando estaban solamente Los dinosaurios Llegó el ser humano Y ha hecho más daño Eso es cierto Pero eso es parte Del aprendizaje De los humanos Respetar la naturaleza Protegerla Y es que le has hecho mucho daño A la naturaleza ¿Has tumbado muchos árboles? No Entonces ¿Has contaminado muchas aguas? Aquí no había gente Aquí llegamos Aquí llegamos Exacto Llegamos a colonizar esto ¿Algo tenemos que aprender de esa colonización? ¿Como espíritus que somos? ¿De qué planeta O de qué constelación venías? Alfa Centaur Venías de Alfa Centaur ¿Viniste a cumplir una misión Aquí en la Tierra? Sí Y no lo hice No lo has hecho Usted no se ha muerto todavía ¿O fue que ya se murió? No Entonces ¿Por qué dice que ya terminé Mi misión y no la cumplí? Usted no ha terminado todavía Es lo que quiero hacer Ay, ¿qué se le impide? Si usted vino a eso A eso le enviaron ¿Dónde está el problema? No lo sé Ah, si no lo sabe A veces viene a aprender A veces venimos los espíritus Aquí a la Tierra A aprender Pero lo primero es reconocer Que no lo sé Porque si uno no reconoce Que no lo sé Y piensa que lo sé Entonces ¿Cómo va a aceptar Que le enseñen Lo que no sabe Y cree que sabe? Primero es la humildad La aceptación Reconocer que no sabemos Tanto que el filósofo dijo Ahora sé Que nada sé Y era un filósofo Imagínese una química farmacéutica Antes de que aparecieran los químicos ¿Quiénes estaban? Los herbolarios Exacto Y después los alquimistas Es un proceso Entonces ¿Aceptas tu misión? Sí Muy bien Entonces retire el vacío ¿Retiras también las penas de una vez? Sí Entonces retire el dolor de cabeza Ya no lo necesitas Aplícale el bálsamo mágico encefálico Embalsama bien esa cabeza Que quede más embalsamada Que cabeza de faraón Que cabeza de esfinge Ahora quiero que analices ¿Por qué esta misionera Que vino de Alfa Centauro Estaba cambiando de gafas Cada cuatro meses? Hazle un examen completo A todo su sistema visual Y encuentra cuál era el motivo Hay algo metido en mi cabeza ¿Algún chip? ¿Un implante? Usted se lo puede retirar Sí ¿O fue que lo trajo de Alfa Centauro Para la misión? No Entonces Usted tiene tecnología Usted viene de Alfa Centauro Usted puede retirar ese implante ¿Se lo retiras? ¿Se lo retiras? Lo retiras Y corrígele la visión Aplícale el bálsamo mágico Ot... Ya se me olvidó Ótico sería en los oídos Optálmico Bálsamo mágico optálmico El óptico se lo aplicas en los oídos Que ella quede con una visión mejor Que la de un águila o un cóndor Listo? ¿Listo? Muy bien ¿Qué vamos a hacer Con la relación que ella tenía con la mamá? Otro espíritu que también vino a cumplir una misión aquí Organizamos la relación de ese par de viejas terrícolas Sí Listo organiza la relación de ese par de viejas Que a partir de hoy sea de armonía De paz De entendimiento De ciencia de la paz ¿Aquellas rabias, enojos, corajes Que Janet tenía ¿Ya se los retiraste todos? Sí Muy bien ¿Algo más O consideras que esta terrícola ya está lista Para continuar la misión que trajo de Alfa Centauro? El pajarito está diciendo que sí, que ya está lista Me falta subir Asana, haz un análisis completo para saber si esta Alfa Centuriana ya está lista para regresar Listo Bueno, te encargas tú de regresarla De despertarla bien feliz, bien empoderada ¿Sí o yes? Sí Listo, entonces procede a regresarla Despertarla bien empoderada Bien motivada Esa autoestima bien alta Hola Hola ¿Cómo te va? Bien ¿Qué sensación tienes? Tranquilo Feliz Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las de Alfa Centauro ¿Permites compartir la experiencia con pleyadianas y con terrícolas? Sí Bueno Entonces Te mando tu video dentro de unos minutos al WhatsApp Ya Entonces campeona, me despido Gracias a ti Adiós Adiós Chao Si habéis disfrutado este video Y estás pensando Cómo ayudar a mi canal Pues es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic en el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita Si lo haces Si lo haces De antemano te doy gracias por tu apoyo Y luego en el botón que dice